La zona de la sierra se llama se parte el alma Se te parte el alma dice Así es Quieres cesar de olvido Pero se te parte el alma Es difícil que me olvide Sé que no encontrarás al mar Yo quisiera ganarte No me toca decir Verás, vale, cabruda Mucho tiempo fuiste mía Es difícil es pedirte Puedes cambiar de vida Todos tú podrás cambiarte Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarte Yo quisiera ayudarte No podrás decirte No podrás decirme No podrás decirme Mucho tiempo fuiste mía Es difícil es pedirte No podrás decirme O algo sola Y no volver a ir No te ocurras cambiarte Puedes hacer lo que quieras Si te parte el alma, es que aquí hay noches en los botecitos, mi compas ¡Siguimos en clave!